A pensar más con Rosa María Palacios Y empezar el día con Luz Salgado diciendo esto es muy serio que el presidente del Consejo de Ministros viole la independencia de un poder del Estado y esté presionando a la presidenta de la Comisión de Ética para proteger al presidente del Congreso en contubernio En fin, ya se imaginan ustedes todas las palabras que se usan en estos casos La verdad es que si Salvador Luz Salgado llamó a la señora Yalet Sánchez cosa que él no ha negado y además ha dicho que lo dijo delante de toda la bancada fue porque iba a presentar una cuestión de confianza un asunto grave en el derecho constitucional, serio y le dijo a la señora Sánchez ¿Te parece oportuno que discutas una moción de censura el mismo día que yo estoy presentando una cuestión de confianza? Y Yalet Sánchez lo pone en su Twitter y dice sí, pues en efecto no es oportuno ¿Cuál es el problema con el señor Salaverri? Que declaró erróneamente unas actividades en su semana de representación ¿Ha cometido algún delito el señor Salaverri? No, ninguno Entonces no puede esperar que termine su mandato que era lo que le estaba pidiendo porque ya la legislatura recuerden que en ese momento no se había ampliado y estaba a punto de terminar Además, ¿qué culpa tenemos los peruanos de que al señor Salaverri ya no les guste a los fujimoristas? Porque ellos fueron los que lo pusieron en el poder No los aliados de Vizcarra, sino sus opositores Ya no les gusta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Termina su mandato el 28 de julio o por lo menos creemos que va a terminar el 28 de julio Entonces, con esto ya tenían una bomba Lo que me extraña es que parecían que no solo querían censurar a Salaverri sino también querían censurar a Del Solar Lo cual no deja de ser interesante porque si censuraban a Del Solar el Perú entero estallaban en aplausos porque hay un porcentaje altísimo de encuestados hoy en el Perú que quieren que el señor presidente cierre el Congreso Pero en fin, así arrancaba el lunes